Los ritmos frenéticos, las emociones fluctuantes y el estrés tienen un profundo efecto en nuestra felicidad y también afectan a la vitalidad de nuestro cabello. Pero a partir de hoy esto ya no será un problema gracias a la nueva línea Yellow Scalp, una gama inteligente y completa dedicada a todos, capaz de tratar todas las necesidades del cuero cabelludo para el completo bienestar de la piel y el cabello. Porque, como sabemos, la felicidad comienza por nuestra cabeza. El secreto de la belleza viene de la naturaleza y se llama Rambután, un activo innovador de origen natural que ayuda a tener un cuero cabelludo reequilibrado y un cabello vital. Es un ingrediente sostenible, sus frutos se recogen a mano, respetando el ecosistema y fomentando la economía local. ¿Cómo actúa? Gracias a sus propiedades antioxidantes, protege la piel del estrés oxidativo causado por la contaminación, revitalizando el bulbo, aportando hidratación a la piel y dando nueva vitalidad al cabello. Yellow Scalp, una solución inteligente para cada necesidad. El eje Energy contiene un concentrado de energía y fuerza para el cabello con tendencia a la caída, prolongando su vida. Los productos están enriquecidos con albahaca, que tiene propiedades estimulantes y vigorizantes para el cabello. El cabello es más fuerte y grueso, con un 44% menos de caída. Para los problemas de caspa seca o grasa, el eje Purity es nuestra solución. Normaliza el cuero cabelludo, ejerciendo una acción antirreaparición. Enriquecido con pimienta negra, con propiedades calmantes y purificantes. El eje Balance cuida el equilibrio del cuero cabelludo-piel, reduciendo y regulando la producción de sebo. La fórmula está enriquecida con enebro, que tiene propiedades seborreguladoras, para un cabello más ligero y limpio con el paso del tiempo. Alivio para el cuero cabelludo más sensible, gracias a nuestro eje Comfort, que ofrece una acción calmante, combatiendo eficazmente los picores y las rojeces. El jengibre, contenido en las fórmulas, tiene propiedades purificadoras y calmantes. Con Yellow Scalp, tener un cuero cabelludo equilibrado y un cabello vital nunca ha sido tan fácil. La felicidad empieza por la cabeza.